...y perspicacia para los negocios. Vivía en Des Plaines, un suburbio de Chicago muy próximo al aeropuerto internacional de la metrópoli. Era un hombre hecho así, niños hospitalizados. Me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como Pongo el payaso. Eh, Pongo. Ah, sí, sí, Pongo. Pero de forma paralela a esta vida de normalidad, e incluso ejemplaridad, John Wayne Gacy, en tan solo seis años, asesinó a 33 hombres jóvenes, de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, después de haberlos violado y torturado brutal y sádicamente. A Marilyn Myers acabó casándose con ella, y al poco el padre de esta mujer, de su esposa, le consiguió un empleo como gerente de un local de la cadena Kentucky Fried Chicken, de la que el padre de Marilyn era responsable. Después de seis años de vida más o menos normal en Las Vegas, haber tenido dos hijos con su esposa, empezó su atracción por los menores a resultarle irresistible, y ahí es donde inicia su actividad criminal. El primero de los chicos, de los que abusan sexualmente, entre mentiras, sobornos, etc., Donald Borges, de 15 años, el chico amenaza con denunciarle, pero Gacy contrata a un chaval de 18 años, Dwight Anderson, para que le vea una paliza y le haga desistir de ello. A pesar de eso, el chico sigue adelante con su denuncia, y de hecho la policía va tirando del hilo hasta descubrir que John Wayne Gacy, ese ciudadano ejemplar, que divertía a los niños vestido de payaso, había violado a varios jóvenes más. ¿Estás seguro de que golpeó a esos chicos? ¿Aún no nos das una orden de registro? No, joder. Ese tío es bueno. Va por todas. Pronto la cagará. Pues efectivamente, durante la investigación, la policía descubre que Gacy también había violado a otros varios chicos, uno de ellos, Eduard Lins, un empleado local que regentaba este Kentucky Fried, declara que tras violarle, le ató, le golpeó brutalmente, y finalmente le dejó inconsciente. Durante toda esa investigación y juicio, estamos hablando de 1968, todo aquello terminó con una condena para Gacy de 10 años de reclusión en un reformatorio de Aigua por los cargos de extorsión, sodomía y violación. Una condena esta de 10 años de reclusión en un reformatorio por los cargos de extorsión, sodomía y violación, una condena que le supone el divorcio inmediato de su mujer y la pérdida para siempre de la custodia de sus dos hijos, pero de la que saldrá bien librado en el tiempo, porque, Miguel, una vez más llegan los descuentos penitenciarios, ¿verdad? Pues sí, al menos en aquella época, porque los 10 años, y gracias y desgracias a su buen comportamiento en prisión, como es, por cierto, muy común en el caso de los delincuentes sexuales, esos 10 años se convierten en 17 meses. También, como es habitual en delincuentes sexuales, la reincidencia es casi inmediata. Gacy se traslada a Chicago, allí no tardó en violar a otro muchacho, que le denunció igualmente, pero posteriormente no tuvo el coraje de presentarse para testificar en el juicio contra su agresor, de manera que Gacy nuevamente salió bien librado y sin cargos a pesar de sus antecedentes. Es absolutamente increíble que con estos antecedentes que no estuviera bajo vigilancia o teniéndose que presentar cada cierto tiempo en no sé qué sitio. En todo caso, John Wayne Gacy hizo lo posible por pasar desapercibido y lo consiguió a tal punto que en junio del año 1972 contraía matrimonio con Carol Hoff, una mujer separada y con dos hijas que tardó cuatro años en descubrir que su marido era homosexual. ¿Por qué nunca me has dicho que te van los hombres? No me gustan, te juro que no sabes cuánto odio a los homosexuales. Es solo que... no lo sé, yo... es posible... tal vez... ¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje con esos chicos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Voy a quemar ese puto garaje. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar hecho ceniza. Karen, me dejo las pelotas por ti y por las niñas y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. ¡Eres un imbécil! Te lo he dicho. Nunca me llames imbécil. Dice nunca me llames imbécil para contextualizarlo porque esto es lo que su padre le repitió durante años en la infancia. En definitiva, la esposa lo que descubrió en ese garaje son varias revistas pornográficas de hombres y finalmente acosado por las evidencias Gacy le acabó confesando de una manera muy abstracta que no era homosexual pero que le gustaba mantener sexo con chicos jóvenes. En fin, aquello lógicamente acabó en un divorcio pero sin el más mínimo escándalo. él se quedó con la casa una casa confortable donde finalmente y desgraciadamente perpetrar sus fechorías y definitivamente se lanzó a la caza de posibles víctimas. Me ha ofrecido una habitación y se la alquilaré. Bien. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¿Por qué no? El alquiler es bajo. No es bueno mezclar los negocios con el placer. A la mierda. Mi casa es un infierno. John me echará una mano. Ya sabes cómo es en el trabajo. Imagínatelo cómo será de noche cuando esté solo. Si ves un gato negro dale una buena patada. Sé cómo tratarle. Toma en serio no creo que sea buena idea. Por cierto Miguel luego tendremos oportunidad a lo largo de la noche de contactar con un experto porque poco a poco vamos viendo cómo se va definiendo una personalidad concreta una personalidad o una patología psiquiátrica muy concreta y luego hablaremos de un síndrome que ha despertado enorme curiosidad en mí y que quiero resolver con un profesional. En todo caso continuamos con el relato de la historia. Ya podemos calificar a este pájaro como animal sexual. ¿Cómo era su modus operandi? Pues solía buscar a sus víctimas a veces entre los empleados ocasionales de su empresa de albañilería y decoración de interiores y con mucha más frecuencia porque lógicamente era más fácil en una zona sordida y decadente de la ciudad de Chicago entonces en Bookhouse Square por donde transitaban chaperos en busca de clientela. Negociaba con ellos un precio por el servicio que pactaban luego les llevaba a su casa y allí les violaba les torturaba les ataba un garrote que él mismo había fabricado parecido al del garrote y luego lo que hacía es asfixiarles con una bolsa de plástico hasta que perdían la conciencia después esperaba que se recuperaran a que volvieran en sí y volvía a empezar hasta que finalmente se agotaba luego normalmente salvo en algunos casos excepcionales les mataba y se deshacía de los cadáveres enterrándolos en el jardín de su propia casa o tirándolos al río cercano cuando pintaban la imagen de que yo era ese monstruo que recogía a esos pobres chavales por las calles y los mataba como moscas yo dije eso es ridículo 38 que dice que no hablamos del siglo XIX sí pero los recursos tecnológicos por ejemplo las pulseras magnéticas etcétera son de de hace menos años y sobre todo yo creo que que no había una conciencia como hay en este momento pues de la gravedad de esos delitos de la violencia de género de la violencia sexual etcétera creo que afortunadamente el cambio ha sido enorme en este caso la víctima que citaba Jeff Rignall el chico pues iba deambulando por la calle cuando Gacy desde su coche estaba fumando un pitillo de marihuana pues le dijo que si quería una calada en fin más o menos se resistió finalmente aceptó pensando que iba a entrar en el coche y iban a fumar el pitillo de marihuana pero una vez que entró en el coche rápidamente pues Gacy se abalanzó hacia él y le dejó inmediatamente inconsciente poniéndole en la cara un pañuelo empapado en cloroformo ese era su modus operandi habitual y cuando el joven volvió en sí estaba en la casa de este John Wayne por cierto que curioso la cantidad de norteamericanos que llaman John Wayne no es el nombre es el completo como el actor atado y recordarás que también hubo un famoso John Wayne Bobby tal que su esposa seccionó el pene pero en fin eso es otra historia bueno pues este pobre se encontró atado y le estaba sodomizando con varios dildos consoladores y bueno lo que resulta ya difícil de creer con un atizador de chimenea cuando finalmente este bárbaro se cansó de torturarle le volvió a subir al coche y le dejó tirado en un escampado en Lincoln Park a las afueras de Chicago como pudo este chico Jeffrey Riegel consiguió llegar a la casa de su novia ella lógicamente se alarmó enormemente al verle en aquel estado le llevó al hospital y allí le diagnosticaron daños cerebrales permanentes es decir de los que jamás se iba a recuperar debido con toda seguridad a la enorme cantidad de cloroformo que durante aquella larguísima noche había inhalado el joven acudió a la comisaría para denunciar el caso pero como tenía algún pequeño antecedente por vagabundeo y sobre todo porque tartamudeaba constantemente se explicaba de una manera muy confusa cambiaba el orden del relato algo muy lógico evidentemente con esas dosis brutales de cloroformo que había recibido y de la experiencia vivida y de la experiencia bueno en la que el activador también tendría su parte de culpa en definitiva era alguien que la policía contempló pues como un pobre desquiciado loco no le prestó no le prestó atención y finalmente pues no le hicieron el menor caso increíble pero real por cierto Miguel esta semana pasada con los sucesos ocurridos en París yo he tenido la sensación de estar viendo por televisión lo que me recordaba decenas de imágenes de decenas de películas y decir caramba que lo que estoy viendo es una cosa real es decir estamos contando una historia que es total y rigurosamente cierta real que ocurrió hay seres humanos que llegan a este nivel de de tremendo no sabría como calificarlo si lo que ocurre es que en general tratamos de de analizarlo desde desde una perspectiva propia desde una perspectiva mental propia y desde esa perspectiva es imposible entender bueno entender porque muy poco después de estos monstruosos y brutales atentados contra los los redactores de Sarliebdo pues tres niñas de diez años se han inmolado en Nigeria es decir con llenas de bombas de diez años que si bueno esto como lo analizas desde desde tus parámetros yo creo que esto no hay forma posible de hacerlo yo creo que hay que hay unos personajes sedientos de mal ¿no? y personajes incapaces de sentir la menor empatía bueno este monstruo del que estamos hablando John Wayne Gacy estaba sin duda tocado por la suerte una suerte que tampoco le abandonaría en su siguiente salvajada perpetrada esta vez en la persona supongo que también de un joven de Robert Donnelly ¿no Miguel? si si siempre eran jóvenes yo creo que entre sus crímenes el de mayor edad tiene 24 años creo recordar este Robert Donnelly pues también le llevó conseguido llevarle a su domicilio le sometió a multitud de humillaciones le violó repetidamente y lo curioso es que con este hizo algo nuevo lógicamente estos estos no sabría cómo calificarlos estos monstruos ¿no? desde desde nuestra desde nuestra percepción van subiendo es decir van subiendo el volumen de de barbarie para sentirse satisfechos lo que hizo fue jugar casi toda la noche a la ruleta rosa todo el mundo conoce este juego ¿no? pues en el tambor de un revólver se mete una bala se le dan vueltas y se va y se va percutiendo a ver si tienes la suerte o no de percutir en uno de los orificios vacíos en el que está la bala lo hacía con una bala de fogueo eso se supo después pero evidentemente el que estaba sufriendo aquel aquel juego siniestro no tenía ni la menor idea creía que la bala era la real bueno cuando se cansó de ese juego lo que hizo fue meterle la cabeza en el baño un baño lleno de agua naturalmente así le mantenía la cabeza hasta que prácticamente perdía la conciencia cuando había que dejar de amor se le sacaba esperaba que se recuperara una vez más le metía la cabeza y así lo mismo que hacía había hecho en otros casos con bolsas de plástico pues esto lo hacía en la bañera llena de agua finalmente ya totalmente agotado a la mañana siguiente le dejó en libertad Robert Donnelly nuevamente estamos ante lo mismo presentado en denuncia y tampoco llegó esa denuncia a ninguna parte a ver Miguel a ver aquí hacemos un momento una breve parada estamos hablando de finales de los años 70 en los Estados Unidos tú me decías Adolfo colócate en la fecha contextualiza lo que te estoy contando ¿cómo es posible que tampoco esta vez fuera detenido este monstruo al que se le conoce como el payaso asesino? porque supongo que además por mucho que las víctimas tartamudearan por mucho que que fueran o tuvieran antecedentes como vagabundos supongo que esa información la iría acumulando la policía ¿cómo es posible que tampoco esta vez fuera detenido el payaso asesino? yo creo que hay un punto importante para conocer todo esto y hay en este momento incluso pues se ponen algunas se proyectan en televisión series norteamericanas y que te tiene el funcionamiento de la justicia anglosagona y especialmente la norteamericana porque en este caso sí que le creyó la policía quien consideró que no había que llevar el caso a juicio fue el fiscal supongo que que todo el mundo conoce la serie ley y orden y si no la recomiendo vivamente creo que llevan 30 años exhibiéndola van cambiando los personajes ahora creo que lo que está en en alguna cadena pues es un digamos un apartado de delitos precisamente de violencia sexual es decir la policía trabaja digo es recomendable ver esta serie de estas películas porque porque se entiende el funcionamiento que no tiene nada que ver con el nuestro absolutamente nada la policía trabaja con un fiscal y siempre el fiscal lo que quiere es ganar los juicios ganar los juicios porque allí se hacen elecciones se vota y entonces uno de los elementos cruciales a la hora de ganar unas elecciones pues para para juez de un estado para fiscal etcétera es que la cosa le haya sido salido barata a los contribuyentes de manera que el fiscal lleva los casos a juicio que está seguro de ganar que es lo que ocurre con esta denuncia de este chico pues violado torturado etcétera bueno pues el fiscal lo que considera en este caso es que no es un testigo creíble piensa que le va a llevar ante un jurado y como tartamudea de manera frenética como además está sometido a tratamiento psiquiátrico lógicamente por el trauma que le ha causado le ha causado el ataque de Gacy lo que piensa el fiscal deduzco yo en este caso es evidente es que ese juicio tiene posibilidades de perderlo con lo cual pues lógicamente siempre también sabéis es el estado contra fulanito bueno pues el estado va a tener que pagar esas costas y luego pues a la hora de las elecciones pues en fin eso le va no le va a venir muy bien la cuestión es que el fiscal de un lado valora la poca credibilidad de este testigo si le lleva ante un jurado y de otro que Gacy el acusado pues bueno parece que hay evidencias de que ha podido hacerlo pero es un hombre muy respetado y muy querido en su comunidad es un ciudadano perfectamente integrado y responsable el otro es un don nadie nada más insisto tartamudea está sometido a tratamiento psiquiátrico en definitiva lo que hace lo que hace el fiscal eso no lleva al juicio a este hombre porque considera que hay muchas posibilidades de perder ese juicio ya lo que pasa es que yo eso puedo entenderlo y teniendo en cuenta el sistema de justicia anglosanjón lo puedo entender lo que llama la atención es que al final este fiscal no tuviera algún tipo de responsabilidad porque si el valor a que el juicio puede perderlo y finalmente se demuestra el monstruo que es porque luego seguiría haciendo cosas claro este fiscal es un irresponsable y habría que sacarlo de la profesión claro evidentemente pero mientras pues va pasando el tiempo van llegando otros casos y a veces pues no se relaciona cuando alguien cuando alguien comete un crimen fíjate que a veces yo creo que es una cosa que han hecho pues antes se hacía cuando había una prensa especializada el diario el caso sobre tal seguir por ejemplo yo recuerdo seguimientos de jueces la jueza en Galicia que el 85-90% de sus sentencias eran revocadas en un tribunal superior y así estuvo como 10 años y dice bueno como alguien no ha investido a esta señora esta señora o se ha vuelto loca o se le ha olvidado todo lo que estudió porque bueno esto también es caro es decir que a veces falta un poco el seguimiento yo creo que la justicia en fin no me voy a meter ya en más dibujos en el caso de España desde luego nadie la justicia no tiene métodos de depuración propios como si lo tiene la policía la policía bueno pues hay unas unidades especiales destinadas a asuntos internos a observar el comportamiento de de otros policías una jueza que bueno esta si finalmente fue apartada de la carrera pues esta que llegaba en estado de ebriedad a los juzgados de la plaza castilla pero así estuvo bastante tiempo ¿no? bueno o sea que estamos hablando de que el fiscal dado que el acusador tartamudeaba estaba sometido no era creíble testigo no creíble no creíble bueno y claro y al que acusaba trabajaba diligentemente exacto era muy amable ocupaba su tiempo en fin el tiempo libre en organizar fiestas para los niños exacto del hospital del condado ay señor señor sois realmente afortunados de tener como amigo y colega John Wayne Gacy un buen hombre un gran demócrata y quien sabe tal vez el próximo comisario del distrito permitidme que os hable un poco de este hombre si no fuera por John Wayne Gacy ninguna de las farolas de esta ciudad llevaría su propio número eso se lo debéis a John es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños y por lo que a mi respecta la viva encarnación del sueño americano me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como pongo el payaso hubo que esperar hasta finales de 1978 y a que muriera un joven de 15 años para que se iniciara la investigación policial que por fin daría fin a los asesinatos de Gacy ¿qué pasó Miguel? esa vez las cosas ya se le torcieron definitivamente la historia empieza el 11 de diciembre de 1978 cuando un muchacho Robert Pease de 15 años trabajaba en una farmacia a la que Gacy entra compra algo empieza a charlar con el chico muy amigablemente y en algún momento pues le dice bueno yo creo que que este trabajo se te queda muy pequeño por lo que hablamos me pareces inteligente me pareces dotado me pareces capaz y creo que que podrías le pregunta cuánto gana y él le dice mira yo tengo una empresa donde tendrías un puesto donde seguramente podrías encajar ganarías bastante más dinero de lo que estás ganando el pobre chico pues cuando termina su jornada su madre fue a recogerle y en ese momento pues él le cuenta a la madre porque Gacy se ha quedado esperándole en la camioneta digamos de su trabajo entonces le dice mira mamá me ha pasado esto pues me han hecho esta oferta un cliente que ha entrado a la farmacia me ha dicho la madre dice pues oye yo creo que debes acudir a la cita y que te explique más y tal bueno la cita fue una tragedia para él porque pues como siempre después de que el chico subiera subiera a la camioneta le cloroformó con el pañuelo que llevaba siempre presto le llevó a su casa y después de las torturas y barbaridades habituales acabó asesinándole lógicamente la madre que conocía la historia le había dicho el nombre la camioneta pues denunció la desaparición esta vez la policía tenía elementos suficientes como para acudir a la casa del principal sospechoso esta vez las pesquisas fueron diligentes y la policía consiguió una orden para registrar la casa de John Wayne Gacy enseguida te pregunto por ello pero déjame que haga referencia a un detalle sus vecinos llevaban tiempo quejándose del nauseabundo olor que desprendía su sótano él siempre ponía la misma excusa escuchemos al propio Gacy hablando sobre este asunto sabes que descubrí cuando compramos la casa que una vivienda con un sótano de poca altura necesitaría una bomba extractora para el agua pero luego aprendí la primera vez que llovió que esa tierra se moja allá abajo y el semisótano verdaderamente se inunda con hasta un pie de profundidad y a medida que disminuye huele a humedad había siempre olor a humedad en esa casa era una zona de altura limitada bajo un piso que da acceso a los cables y tuberías Miguel Ángel decíamos que la policía ya tenía en su poder la orden para registrar la casa de Gacy cuando los agentes entraron no fue precisamente agua estancada lo que encontraron no inmediatamente descubrí en un primer registro lo que parecía ser restos humanos en este momento como lógicamente como hay que hacerlo Gacy estaba presente él pidió exigió la presencia de su abogado manifestó que quería colaborar y se confesó autor de los crímenes supongo que intentando pues una jugada de colaboración de lo no sé cómo se llama en Estados Unidos aquí se llama arrepentimiento espontáneo indicó que los restos estaban en el jardín de su propia casa y en el lecho de este río cercano que hemos citado de Splains bajo un montículo de arena que había en su jardín la policía descubrió nada menos que 29 cadáveres y lo que es más esplendante el forense encargado del caso Robert Stein certificó que con toda probabilidad muchos de ellos o bastantes de ellos habían sido enterrados vivos el resto hasta 33 estaban en la ribera de este río de Splains a pesar de su primera confesión y del hallazgo de todos los cuerpos John Wayne Gacy tuvo el cinismo de retractarse de todo y además se declaró inocente bueno esto esto es bastante normal es decir la desesperada hay que hacer cualquier cosa y los abogados pues seguramente le dirían pues desdíciate de todo lo dicho pues él explicó que había declarado todo aquello se había confesado todos los crímenes bajo los efectos de las drogas el alcohol combinados que todo era un producto de su imaginación que su imaginación le juzgaba malas pasadas y los psicólogos que se encargaron del caso pues no creyeron casi nada de lo que decía hay que señalar aquí en este punto que uno de los psicólogos psiquiátricas fue la muy prestigiosa Helen Morrison una especialista mundial en asesinos en serie quien gay se aseguró que se encontraba que empieza a trabajar con la idea de la doble personalidad otra personalidad un personaje de cómic popular en la televisión norteamericana el gato el gato Hanley Jack Hanley que este gato que a veces entraba en su mente pues se lo obligaba a matar pero desde luego Morrison no creyó esta historia y concluyó que no había signos de desordenamiento de la personalidad que son típicos en digamos en estos casos o sea además la psicóloga afirmó cosas tan tan inquietantes como las que vamos a escuchar a continuación él empezó a tener un patrón de comportamiento que más tarde se describiría casi como una adicción al homicidio es como alguien que se convierte en un adicto es como que llega a un punto en el que tiene casi un antojo y no es que no sean humanos no es que hayan tenido una pelea con alguien no es que recuerden algún episodio traumático de su infancia es solo así así de simple y terrorífico el juicio contra John Wayne Gacy empezó el 6 de febrero de 1980 y concluyó el 12 de marzo ¿cómo se desarrolló ese juicio? pues su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal esto que se llama locura temporal transitoria en el momento de cada asesinato pero que antes y después recobraba la normalidad para seguidamente atraer y volver a violar y asesinar a sus víctimas también se intentó una línea argumental de defensa tratando de justificar las muertes como parte accidental de una asfixia erótica de la que tuvimos noticia hace tiempo con un actor muy famoso de Hollywood esto sabemos que hay algunas en que se utiliza digamos la asfixia bueno esto el forense lo descartó por completo no era en absoluta el caso desmontó con evidencias absolutamente rotundas todas esas afirmaciones nos empeñamos siempre en intentar entender que puede pasar por la cabeza de uno de estos monstruos para hacer lo que hacen y siempre solemos retrotraernos a la infancia como fueron sus primeros años de vida pues efectivamente fue una infancia desgraciada su padre era alcohólico era un personaje brutalmente machista extremadamente violento brutalmente machista porque el niño ya empezaba a mostrar signos de homosexualidad en público le llamaba nenaza le humillaba constantemente estamos hablando de los años 60 le pegaba con gran frecuencia y también es cierto que en una de aquellas peleas refriegas o palizas del padre sufrió un fortísimo golpe en la cabeza que durante casi todo su dolor esencial le provocaba largos desmayos se desmayaba en el colección se desmayaba en la calle pero quizá lo que más pudo marcar digamos ese ese odio inconsciente hacia sí mismo al saberse homosexual o al sentirse empezar a sentirse homosexual dentro de de un ambiente como te decía de una hostilidad profunda y violenta hacia esa tendencia sexual de lo que no cabe ninguna duda y aunque eso no justifique en modo alguno su vida criminal ulterior es que en la adolescencia padeció lo que se llama el síndrome de Munchausen para que nos ayude a entender qué es este término de la psiquiatría hemos querido contactar con el profesor de psicología de la universidad San Pablo CEU Amable Cima Amable buenas noches y bienvenido buenas noches en qué consiste el síndrome de Munchausen esto es un síndrome que desde el punto de vista clínico no se conoce con ese nombre se denominan habitualmente trastornos facticios y los trastornos facticios fundamentalmente son un tipo de patologías en las que una persona pues finge tener un tipo de enfermedad puede ser una enfermedad física o una enfermedad mental aunque habitualmente son enfermedades físicas que le lleva a intentar relacionarse tanto con la familia con los amigos con la gente con ese rol de enfermo acudiendo muchas veces al hospital o pidiendo asistencia sanitaria en ocasiones dentro de esta parte del trastorno facticio o síndrome de Munchausen como queramos llamarlos tenemos también lo que se llama el trastorno facticio por poderes que es lo que se denomina cuando la víctima vamos a llamarlo así de esta enfermedad no es el propio sujeto sino que es un hijo o un cónyuge o una pareja habitualmente que suele ser más bien el hijo en el que se lleva a que esta persona padezca una enfermedad o muchas o múltiples de tal modo que van rodando por hospitales constantemente pide asistencia sanitaria exige incluso intervenciones quirúrgicas que no son necesarias siempre desde un punto de vista de intentar falsificar una enfermedad profesor en el entramado de enfermedades psiquiátricas o psicológicas este síndrome si me permite en adelante Munchausen podríamos considerarlo un problema psicológico o un problema psiquiátrico digamos que la diferencia desde el punto de vista clínico se ofrecería a un trastorno mental un trastorno mental en el que el paciente de alguna forma toma una una posición en la que intenta falsificar síntomas físicos o psicológicos para engañar a los demás por ejemplo es un trastorno mental en el que el paciente o bien intenta engañar a los demás fingiendo sus propias enfermedades o actúa sobre habitualmente suele ser un menor sobre un hijo haciendo que este hijo sufra una serie de enfermedades en las que o bien sea por exageración o porque se fabriquen síntomas o porque se simulen o porque se induzcan los síntomas el paciente en este caso por poder es el hijo es el que sufre las enfermedades pero digamos que el enfermo mental la persona que tiene el trastorno mental sería en este caso familiar la madre o el padre correcto es decir puede padecer la enfermedad sobre sí o proyectarla sobre en este caso ponía usted el ejemplo de un hijo efectivamente la terapia para este tipo de síndromes es una terapia ligada al mundo de la química al mundo de la psiquiatría o algún tipo de terapia más psicológica digamos que desde su punto de vista clínico puede hacerse o puede verse una intervención terapéutica más farmacológica vamos a llamarlo así fundamentalmente para intentar manejar lo que serían los síntomas asociados es decir toda esa idea del engaño ahora bien básicamente en el fondo tendría que haber una intervención más psicológica o más clínicamente psicológica desde el punto de vista de ver cuáles son las razones que llevan a una persona a o bien fingir sus propios síntomas o inducirlos en los demás ¿no? principalmente porque ese tipo de pacientes para distinguir los otros tipos de patologías mentales no hay una recompensa externa obvia es decir hay personas que fingen enfermedades porque obtienen una recompensa es decir por ejemplo la persona que simulan enfermedades pues bien porque de esta manera reciben más atención o porque tienen una baja laboral y entonces pueden estirarla más tiempo en el caso del castorno practiciendo habría simulación por una recompensa es decir el paciente realmente fingiría estos síntomas porque obtiene algún tipo de recompensa pero no es una recompensa obvia por ejemplo el castorno practicio por poderes cuando tú actúas sobre un hijo la sensación de recompensa estaría en el hecho de decir este hijo depende de mí y está conscientemente conmigo y no pierdo el control sobre él con lo cual al final lo que tendríamos básicamente en ese enfermo mental es un deseo una búsqueda del control de evitar perder ese hijo que puede ir haciéndose mayor pero cuando está enfermo depende 100% correcto a estos pacientes además se les suele etiquetar como pacientes peregrinos porque van frecuentemente de médico en médico nos decía Miguel Ángel Almodóvar que probablemente una de las razones de sufrir el individuo del que hablamos esta noche su padre era alcohólico brutalmente machista extremadamente violento le ridiculizaba en público siendo un pequeño como le llamaba como menaza le humillaba constantemente ¿este tipo de antecedentes en la infancia pueden desembocar en un síndrome de Munchausen? digamos que no tanto porque realmente este sujeto no tenía digamos que sea la víctima de ese síndrome evidentemente una infancia en la que un padre agresivo que de alguna forma odia a los demás y ese odio lo trasera a su propio hijo ridiculizando la relación de sentirse constantemente mal se iba a producir una alteración en el desarrollo psicológico del menor que puede dar lugar a la que como adulto busques de una manera u otra vamos a decir superar ese tipo de trauma evidentemente esa superación del trauma puede ser una superación en sentido positivo buscando ayuda o en ocasiones puede ser una superación fundamentada en la repetición del mismo patrón de conducta que te sufres cuando eres un menor ¿qué tipo de personalidad suele esconder un individuo que padece este síndrome? básicamente lo que sea una personalidad en la que los elementos fundamentales que más lo caracterizan sería el sentimiento de inferioridad es la búsqueda del control de los demás pero desde un punto de vista de considerar que si hubiese una condición de igualdad no podría hacer ese control por tanto siempre vamos a partir de ese sentimiento de inferioridad de considerar que los demás son mejores que tú y que por tanto la forma de conseguir que está sobre ellos controlarlos o cuando digamos el caso de un facticio sobre uno mismo es la idea de si yo muestro un comportamiento de enfermo un rol de enfermo los demás siempre van a estar más pendientes de mí correcto siempre van a estar más atentos a mi propia a mi figura y correcto digo correcto profesor porque la documentación que hemos manejado para la preparación del programa lo definen como personas que se autoinfligen daños o toman sustancias para enfermar con el objeto de llamar la atención de su entorno oiga profesor ¿qué tipo de vida suele tener estas personas? es decir el protagonista de nuestro expediente de esta noche sufrió el síndrome de Munchausen y se convirtió en un violador y en un asesino imagino que no siempre estamos hablando de este tipo de consecuencias ¿no? claro evidentemente van a configurarse o van a mezclarse diferentes elementos por una parte digamos a veces una infancia muy compleja y difícil de asumir y por otra parte también sus propias características psicomatológicas evidentemente la mayor parte de los niños o de las personas que sufren este síntoma como víctimas van a tener una edad adulta complicada y compleja porque lo fundamental es tener en cuenta que son personas que en su infancia o en su adolescencia se les hace constantemente como menores de edad es decir no tienen capacidad de tomar decisión cuando tú te haces adulto y empiezas a darte cuenta de que puedes tener capacidad de decisión y que la propia vida te la exige en ocasiones eso puede derivar en un comportamiento más agresivo pero no asociado específicamente al síndrome sino a las propias características psicomatológicas del paciente correcto para terminar querría preguntarle ¿tiene solución este síndrome? quiero decir ¿hay tratamiento o solo se puede aspirar a paliar o atenuar los síntomas del síndrome? de hecho suele ser habitualmente complejo la intervención fundamentalmente porque el propio paciente incluso en este tipo de situaciones en las que son capaces de infectarse a sí mismo sustancias para que aparezcan enfermedades o patologías va a tener por regla general suele ser episodios intermitentes es decir no es algo que actúe constantemente hay periodos de tiempo con lo cual primero es que es complejo hacer un diagnóstico clínico de esos pacientes porque habitualmente no van a aparecer en una consulta asociada a este tipo de trastorno salvo que haya otro tipo de circunstancia que pueda dar lugar a que sí terminen la consulta pero es complejo lo habitual es que estos episodios recurrentes de forma intermitente sean toda la vida desconfian toda la vida del paciente principalmente porque es complejo el poder simplemente ya diagnosticarlos porque en cierto modo viven una vida falsa es decir su forma de enfocar la vida cotidiana es mentir y evidentemente cuando uno miente llega un momento en que se acaban creyendo sus propias mentiras y por tanto es complejo la intervención de tal modo que el pronóstico evolutivo de este tipo de patologías suelen ser complicadas que se van a mantener en el tiempo y que por lo general solo que haya un diagnóstico muy precoz suelen ser difíciles de trocar en el caso del individuo que hablamos hoy ahora lo relataremos con detalle en el momento que empieza a pasar años en la cárcel esperando precisamente a su ejecución él fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 se dedicó con afán a la pintura este suele ser una reacción propia es decir dedicarse a pintar en este caso payasos es una manera de seguir llamando la atención es una manera de tranquilizarse seguramente esa es una forma de intentar mostrarse a sí mismo como en ningún momento le permitieron actuar evidentemente las víctimas de un señor de Munchausen por poderes evidentemente como adultos tienen una situación traumática que les ha impedido ser ellos mismos de la forma que este sujeto es muy probable que la pintura fuese una forma de buscar su propio yo su propio ego evidentemente incluso el hecho mismo de que el personaje que le había creado como un payaso implicaba una forma de acercarse a los niños y a las personas o a los adolescentes como una persona confiable y a quien puedes de alguna forma dejar a tus hijos evidentemente la pintura puede ser para él una o podría ser para él una forma de intentar mostrarse a sí mismo más que un medio de buscar una especie de no sé cómo llamarlo si no sería tanto una cuestión de decir bueno voy a ver si consigo relajar mi mente o mi conciencia sino voy a mostrarme yo como soy realmente por eso quizás el hecho mismo de pintar bastante payasos o figuras imaginarias o de cuento pues evidentemente puede mostrar también esa misma idea de haber tenido que hacer un proceso de no modulación en la infancia y ser una persona infantil incluso como adulto correcto agradezco muchísimo al profesor de psicología de la universidad San Pablo CEU que nos haya atendido a estas horas de la noche y haciendo gala además a su nombre ya veo que no fue por casualidad amablecima muchísimas gracias muchísimas gracias un saludo hasta luego finalmente John Wayne Gacy fue hallado y declarado culpable por el gran jurado el 13 de marzo de 1980 Miguel Ángel Almodóvar ¿cuál fue la condena? se le sentenció a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte pero pasarían 14 años como también es desgraciadamente habitual antes de que esta lógicamente la primera y definitiva se cumpliera en ese tiempo se dedicó ya habéis dicho a la pintura y a la muerte sus cuadros se vendieron bastante bien incluso hay personajes famosos que poseen alguno de ellos las temáticas curiosamente eran antitéticas que hacía una vez desde Blancanieves al asesino en serie Jeffrey Dahmer pero siempre lo firmaba como el payaso como el gato que utilizaba como alter ego en su pretendido desdoblamiento de personalidad John Wayne Gacy el payaso asesino fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 si la gente quiere saber la verdad de las cosas si quieren dejarse convencer o dejarse lavar el cerebro pues bien adelante y que me maten pero la venganza es mía dice el señor porque has ejecutado a alguien que no cometió el crimen sus últimas palabras que dicen mucho de su retorcida personalidad y de su falta de arrepentimiento por las violaciones y 33 asesinatos fueron besenme el culo nunca sabrán donde están los otros miguel ángel almodóvar Escritor, investigador y criminólogo, gracias por resolver para los oyentes de COPE el expediente del payaso asesino. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene.